Parece que todos están negando el hecho de que las palabras puedan contener demasiado poder. En ese caso... Oye, Niña Gato. ¿Niña Gato? Yo no me llamo Niña Gato. Mi nombre es Sistini. Grábatelo bien porque... Te amo. Te he amado desde el primer momento en que te vi. Bien, atención. La Niña Gato ahora se ha sonrojado. Eso demuestra que el poder de las palabras puede influenciar la mente humana. Es posible influenciar el mundo usando el lenguaje. Así es como funciona. ¡Idiota! ¡Eso me dolió mucho! ¡Eres un idiota! ¡Idiota, idiota, idiota!